Estamos a puntico de entrar en 2024, no sé vosotros, pero tengo ansia viva por lo que viene siendo planificarme el nuevo año. El ansia viva del friki de la papelería. En septiembre os contaba que me había pasado a una libretita de estas de anillas. La verdad es que me estaba yendo súper bien con ella, yo era bastante feliz con el sistema. Pero en noviembre empecé a hacer vídeos para Sara de Mia Mandarina. Le estoy haciendo una serie de reels, estamos haciendo todas las semanas un vídeo en su canal de Instagram. Y nada, me mandó un par de libretas de este tipo, son travel journals, son fundas a las que tú le puedes meter el inserto que te dé la gana. Yo empecé haciendo los vídeos para ella, pero os voy a decir que es que me he enganchado. Me he enganchado, he estado todo el mes de diciembre usando la más pequeñita, la Pocket, para ver cómo era esto de utilizar este sistema, si me funcionaba o no. Os diré que me encanta porque son muy pequeñitas. Bueno, tenéis un tamaño más grande que es la regular y otro tamaño un poquito más pequeño que es el tamaño pasaporte. Me encanta, lo puedo llevar en un mini bolso que viene siempre conmigo, me entra hasta en los bolsillos del abrigo. Así que nada, en el vídeo de hoy vengo a mostraros un poco cómo me voy a organizar en 2024. Y bueno, ya voy a estructurar lo que viene siendo enero, ya que estamos, pues tiramos para adelante. Os cuento, estas funditas lo que traen son unas gomas, tienes una goma grande aquí, que es la que te ayuda a atar el asunto y que no se te mueva nada. Luego por dentro trae un separador, que esto está estupendo para poder utilizarlo de separador en tu libretita. Y trae dos gomas, que en estas dos gomas es donde se meten los insertos. Lo interesante de estas fundas es que tú puedes meter los insertos que tú quieras. Puedes fabricar tus propias libretas, puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes poner el pasaporte para viajar, me parece una maravilla. En fin, es un universo enorme en el que yo, por culpa de Sara, de mía mandarina, empezaba a meterme. Y de verdad que hacía mucho tiempo que no tenía tanta ilusión por comenzar un año una libretilla, ¿no? Un bullet journal. Si algo he aprendido todos estos años haciendo bullet journal es que yo necesito tres cosas para funcionar. Y es un calendario, un espacio de punticos y algún espacio donde poder dibujar y hacer mis chorraditas y mis cosicas. En este 2023 una de las cosas más chulas que he podido hacer ha sido pintar en la calle. Ha sido una experiencia preciosa dedicarme estos ratitos para pintar en cafeterías, en viajes, nada, sin dedicarle mucho rato. Pero es un bequín muy guay para poder dibujar que me ha ayudado un montón a avanzar en el mundo de la ilustración y que a nivel personal me llena muchísimo. Como os decía, tres tipos de cosas necesito, calendarios, puntitos y algún sitio donde dibujar. Y lo guay es que he encontrado esos insertos aquí. Os enseño los que voy a utilizar. Tengo por un lado el 14, que es papel de puntitos. Ahora os hablaré un poquito más de esto. El inserto número 15 es una maravilla porque es papel de acuarela directamente. Es una libretita de acuarela que además tiene el troquelado. Por si quiero quitar y utilizar esa acuarela para cualquier cosa, el papel se puede quitar. Y la joya de la corona para mí, lo que hace que yo me organice estupendamente bien, es el inserto de calendarios. Ya en diciembre he estado utilizando un poquito, así a lápiz, a ver si era verdad que me funcionaba bien. No voy a ser que ahora monte yo todo esto para 2024 y resulta que no me apañe. Y me encanta. Directamente este inserto viene ya con la cuadrícula hecha. Lo tienen también ya directamente con los números puestos. O sea, si te interesa el mundo calendario y tal, pues directamente te coges el de 2024 y ya viene puesto. Yo pues nada, cogí el universal y lo voy a customizar con vosotros. Con estos tres voy a crear mi bullet, bueno mi bullet, voy a crear mi journal para 2024. La manera de colocar estos insertos es a través de las gomas. Lleva dos cada traveler, pero hay un sistema para poder colocar un montón y es utilizando gomitas. Y esto ahora os enseñaré... Voy a ir poquito a poco para no turullar el vídeo y os enseño cómo ponerlo. Mira, la primera que voy a adjudicar es el de acuarela. Este lo voy a poner en una goma independiente para que sea fácil de quitar y poner. Más que nada por si me pilla pintando en un parque o en algún sitio y quiero tenerlo disponible, que pueda sacarlo y ponerlo en la funda de manera rápida. Viene con papel de acuarela, no la he probado todavía, no he hecho todavía ningún dibujito. Y ya os digo, es un papel de acuarela bastante satinado, cosa que me gusta mucho. Yo utilizo también lápices de colores. Entonces, es bastante satinado, es gordito, está guay. No pesa mucho, está bien. Tiene aquí un pespunte muy chulo, por si te apetece arrancarlo y lo quieres quitar de en medio, que no es la idea para mí, pero bueno. Y esta parte de aquí para poner algo, lo que queramos. Esta no la voy a customizar mucho. Esta, al día que me ponga modo creativa, me dedicaría a usarlo y ya está. Veis que en esta parte tiene lo que viene siendo la grapa, pues esta es la parte que podemos colocar ya directamente en la goma. Veis, y de esta manera ya tenemos la primera parte puesta. Os decía que no quiero decorarla mucho, me la quiero reservar para un día que esté muy inspirada, muy creativa y demás. Pero tengo esta pegatina que hice para Patreon, creo que fue el Patreon de octubre. Dice un, no pasa nada, puedes liarla, se te quiere igual. Y voy a utilizarla de portada de este mini adjornal de acuarela, para recordarme a mí misma que no pasa nada. Que puedes dibujar, liarla y que yo a mí misma me voy a querer igual. Así que no pasa nada. Lo que me gusta de las pegatinas es que yo siendo ilustradora, puedo tener mis momentos creativos, tener tardes, días enteros de dibujar, crear, hacer pegatinas. Y luego hay otros momentos en los que necesito ir muy rapidilla, vengo, pego pegatina y ir por delante. Para poner la parte del calendario y del papel de puntos, voy a unirlas, las dos libretas con una goma. Ya vienen hechas ya por ellos, para que podamos seguir con el método. Nada, la idea es, abres ambas libretas por el medio, las unes con la goma, y luego una vez que ya están unidas, cerramos las dos libretas, y por la parte donde se unen, por la parte donde está atada, ya la puedes pasar por la otra goma que tienes de la Traveller. Hay como varios sistemas para poner un montón de libretas más. Yo os digo que mi objetivo es que sea bastante cómodo de usar. Yo creo que con tres estoy suficiente. Que la primera que yo tenga sea la del calendario, la segunda directamente la de los puntitos, y luego ya lo que viene siendo mi art journal. En las pegatinas que diseñé para Patreon, he metido este mes de enero, he metido mimosas, he metido esta pequeña pegatina que pone 2024, planes, eventos y muchas ideas bonicas, y esto está hecho con la idea de poder utilizarlo aquí, en este calendario. Entonces voy a utilizar estas piezas, estas mimosas, esta pieza de aquí, y tengo por aquí un papel craft con pegamento, y pues ya sabéis, voy a hacer así como una rajadita, así, a la rollo sencillito, tampoco lo quiero liar mucho, para ponerlo en esta parte de arriba y en la parte de abajo. Vale, ya tengo la portadita hecha, aquí pondremos en lettering algo o no, de momento no se me ocurre qué poner, así que no pongo nada. ¿Veis? Esta es la magia de este tipo de cositas, que si te apetece pues lo haces, y si no pues ya está, ya tiene bastante preformado. Me gusta guay porque tiene como un pequeño planning de todo el año, no sé si en cámara se estará viendo porque está en gris clarito, pero tiene como un pequeño planning de todo el año. Esto de momento no creo que lo vaya a usar, sobre todo a mí me interesaba más el momento, el momento este, calendarios. Este año quiero que todos los calendarios queden más o menos homogéneos, así que voy a utilizar este de aquí, este color tombo que es el 942, y voy a simular como una pequeña manchita aquí, un poquito subrayado, y vamos a dejar que se seque bien antes de pintar por encima. En lo que esto se seca, pues voy a ir haciendo los días de la semana. Si esto os parece muy pesado de hacer, ya os digo que tenéis un inserto directamente con el calendario de 2024 listo. Para rematar decoración le voy a añadir un washi de la colección de este mes y le voy a poner también una pegatinilla. Y con esto, fijaros, ya tengo enero para planificar. La idea de este año para mí es intentar que sea lo más homogéneo en cuanto a diseño posible. Normalmente mis bullet journals siempre han sido un caos de colores, siempre he mezclado muchas técnicas distintas, pero me apetece ahora como hacerlo un poquito más, no sé, dar un poquito de coherencia a la libreta en general. Yo os digo que esa es mi idea, veremos a ver cómo acaba el asunto. Ahora esto tengo que rellenarlo con mis citas, quedadas, eventos. Hay taller el 13 de enero en Murcia, en Murcia, hay talleres en Madrid el 20, en febrero también. Bueno, esto luego fuera de cámara me dedicaré a ir colocando todo. Os enseñaré una fotito de cómo queda con las cosas ya puestas por Instagram. Para la portada de enero voy a utilizar ya directamente aquí la pincita para que me ate todo. Y nada, voy a utilizar un tono clarito de tombo como es el 991 y con este rotulador pues nada vamos a ir haciendo con unos puntitos. Un poquito a lo loco, no hace falta que queden divinos. De hecho, cuanto más a lo loco queden, mucho mejor. No solo con el 991, sino que si tenéis alguno un poco más oscurito, como el 026, estos también quedan divinos. Voy a utilizar el 228 para añadirle como palitos entre medias. Bueno, y portadita de enero ya lista y preparada. Voy a dejar que se seque bien, bien, bien antes de borrar el lápiz que ya sabéis que es un clásico, ¿no? Si te pones a borrarlo ahora seguro que la lío, así que lo vamos a dejar ahí. Por dentro, me gusta mucho añadirle una hojita que hago en todos los calendarios y es un calendario. Perdón, es una hojita que hago en todos los pegatinas y es este calendario de aquí que, bueno, me ayuda un poco a situarme. No necesito mucho más que esto para un poco tener claro dónde me encuentro. Y mirad, esto es a lo que me refería. No llega a ser... No calan. ¿Veis? A ver... Ahí. No llega a calar la tinta, pero sí que se marca. Esto os lo quiero avisar por si sois de hacer bullet journal con bastante decoración de acuarela, rotulador y demás, que estas libretas que ya vienen prediseñadas están pensadas para... Pues para que pesen poco, se escriben muy bien, son satinadas. A mí me encanta cómo quedan, pero os lo cuento para que lo tengáis en cuenta. Si sois de los que os gusta que la parte de atrás de una hoja se quede totalmente en blanco, podéis hacerlo vosotros. Podéis construir vuestra propia libretilla, ¿no? Que es lo gracioso. Y luego, para colocar el calendario, ¿veis que se queda así como un poco sosete? Le hago el truquiz del cover este que hicimos aquí. Le voy a poner un poquitito de papel kraft arriba y abajo y entonces así llama un poquito la atención nuestro enero, que se queda el pobre ahí un poco desválido. Y bueno, con esto ya tengo preparada la libretita para comenzar enero. Directamente ya vendría para acá y aquí comenzaríamos el sarao. Os enseño cómo quedaría. Entonces, esto es lo que llevo ya por ahí a todas partes. Tenemos por un lado lo que viene siendo los calendarios. De momento solamente tengo hecho enero, pero bueno, ya haremos por ahí el resto. Ya tengo también la parte de lo que va a ser Journal Journal, donde pone enero y ya a escribir. Y la libreta que más ilusión me hace, que es la de acuarela, para poder volver a retomar esos ratitos de pintar en la calle, de tomarme un cafetito en algún sitio interesante y poder hacer un ratín de acuarela. Ya sabéis que normalmente suelo venir por aquí a final de cada mes preparando el Bullet Journal del mes siguiente. Octubre, noviembre y diciembre han sido un poco complicados para mí a nivel personal y no he podido estar como me gustaría. Pero hay algo que quiero recuperar. Sé que era difícil hacer, pero vamos a intentar hacer directos. Vamos a intentar que en lugar de hacer un vídeo al mes y grabarlo, como estoy haciendo este y editarlo, los últimos martes de cada mes voy a estar aquí en directo a partir de las 7. Nada, una horita, tres cuartos de hora. No quiero que sea algo muy grande, simplemente un ratico Journal en el que poder juntarnos, hablar un poquito y hacer la portadita del mes siguiente y editar cuatro cositas. En enero será el día 30. El 30 de enero estaremos por aquí editando la portadita de febrero. Nada más por mi parte, recordaros que están los talleres online en la web, que yo sigo haciendo talleres presenciales. En Madrid va a haber ya uno al mes, ya están publicados hasta febrero. Próximamente estaré en Murcia el día 13. Os voy a dejar todo por aquí abajo por si queréis cotillear y chafardear. Las pegatinas también, ya sabéis que estoy en Patreon haciendo tutoriales todos los meses, compartiendo contenido y nada más, que espero que tengáis una salida muy buena de año y nos vemos en 2024 aquí en directo. Un besazo enorme. ¡Chao!